¡Suscríbete! 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 Hay amor en el aire Si confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre Para siempre Para siempre Cuando escribo esta canción Le hablo a tu corazón No se pueden separar mis acordes de tu melodía Este día será el mejor de tu vida De tu vida Hay amor en el aire, acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tu confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire, acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tu confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Hay amor en el aire, acércate a mí Violeta, for all the best friends All the feelings I want to be with you The drama The songs and all the dances Come to Studio 21 in Violeta on Disney Channel